Hola, mi nombre es Úrsula Pevilla Sánchez, soy bióloga y activista y promuevo la justicia ambiental, la justicia de género y la defensa del territorio. Actualmente soy coordinadora de incidencia política de la Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad Capítulo México y formo parte de la Red de Defensoras del Agua y Territorio de la Cuenca del Valle. También colaboro en unas organizaciones en proyectos ambientales con perspectiva de género y en temas de comunicación y en otra ONG donde trabajo temas de seguridad alimentaria y microemprendimientos. La biodiversidad son las distintas formas de vida que existen en el planeta, en el Universo. Por lo regular lo clasifican en tres partes. Una es la diversidad genética, que forma parte de toda esta diversidad que existe entre una o dos o varias especies, que hace que cada individuo, por ejemplo yo como persona, pueda ser diferente a otra persona. Está la diversidad de especies, que son los diferentes tipos de plantas, animales, hongos, microorganismos y ecosorganismos que se encuentran en el planeta. También tenemos a la diversidad de ecosistemas, que estos son espacios que se comparten entre varias especies e interactúan con diferentes elementos naturales de la naturaleza. Y hacen, bueno, en estas interacciones, pues forman diferentes tipos de agricultura de vegetación, incluso de hábitat para otras especies. Como pueden ser, por ejemplo, ecosistemas como los bosques secos, como los humedales, como los manglares, las costas, las praderas, entre otros ecosistemas que podemos observar. La biodiversidad es importante por diferentes aspectos. Una es porque sostienen todas nuestras formas de vida, nos dan alimentos, una fuente de nuestros medios de vida, de nuestros trabajos, nos dan materiales para nuestros hogares, nos proveen agua, entre otros servicios ecosistémicos que van directamente para que nosotros podamos seguir viviendo, ¿no? Por ejemplo, la purificación del mismo aire, la captación y purificación del agua, el suelo, donde sembramos nuestros alimentos o donde sembramos otras especies que pueden ser de utilidad para las personas. Por ejemplo, sirven como barreras vivas, como son los maiglares. También retienen el suelo, como los bosques, ¿no? Evitan los deslaves. Por lo tanto, a partir de todas estas funciones y servicios que nos presta la naturaleza, es importante que la conservemos para que nosotros podamos seguir cohabitando o coexistiendo en el planeta. Ya que si seguimos sobreexplotándola, si seguimos viendo a la naturaleza o a la biodiversidad como una parte ajena a nosotros mismos, podemos hacer, y bueno, ya estamos viendo los efectos de que el planeta cada vez se haga menos habitable y también aumentemos los riesgos de vivir algún desastre natural o incluso humano, porque muchos de los desastres que suceden actualmente son provocados por nosotros mismos. Creo que cada persona es corresponsable de tomar acciones desde su vida cotidiana, ¿no? Podemos empezar con acciones desde cambiando nuestros estilos de vida, quizás teniendo consumos más responsables, sabiendo de dónde proviene lo que compramos, desde los alimentos, lo que vestimos, entre, o bueno, lo que estamos utilizando en nuestro día a día. También, por ejemplo, en el tema de la basura, ¿no? Si nosotros, bueno, uno tratar de reducir nuestro consumo de productos que generen basura o residuos sólidos, otra es, pues, separándolos, yendo en nuestra localidad o en donde vivimos, dónde podemos llevar estos residuos sólidos ya separados para que puedan ser utilizados de la manera más óptima. Otra es, también hay acciones que podemos hacer colectivamente, ¿no? Como zonas limpias, como acciones de reforestación, por ejemplo, participar en eventos de educación ambiental, donde, pues, también vamos distribuyendo esta información que nosotros conocemos y vamos generando conciencia en personas más adultas o incluso en la niñez, ¿no?, para poder mitigar un poco los impactos que pueden venir a largo plazo o a corto o mediano plazo. Creo que la niñez es un punto clave en donde podemos seguir incidiendo y podemos tratar de cambiar estas conciencias o crear estas conciencias porque ahorita, pues, se vienen generaciones en donde, bueno, ya vivimos en generaciones donde es más inmediata la información. Sin embargo, pues, también podemos aprovechar estas herramientas. Quizás la frescura o la iniciativa que tienen las niñez para poder utilizarlas y también para que puedan promover el cuidado o la conservación de la biodiversidad. A partir de que no se vio realmente un avance en el cumplimiento de las metas de Aichi, se replantearon dentro, se replanteó un nuevo marco mundial de la biodiversidad para establecer nuevamente otro plan de acción con metas más ambiciosas para cumplir al 2050, ¿no? Pero algunas metas, pues, teniendo impacto hasta el 2030. Todo esto se desarrolló dentro de las conferencias de las partes número 15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, en donde, pues, llevó cuatro años el proceso de replantear estas nuevas metas para ver la manera de que los gobiernos realmente se comprometieran a cumplirla o a ser lo mejor posible para cumplirse, ¿no? Dentro de estos procesos que se dan dentro de la COP. También participan como observadores, pues, diferentes grupos. Por ejemplo, están los grupos de las organizaciones de la sociedad civil, hay un grupo de pueblos indígenas, hay otro representado por mujeres y otro representado por juventudes, quienes participan en el análisis y en la revisión de estos documentos y también, pues, asisten a estos, pues, tratando de observar y ver que realmente estos procesos se lleven a cabo de forma transparente y pertinente. Bueno, dentro de este nuevo marco, se llama Marco Mundial CUM y Montreal de la Diversidad Biológica, se plantean cuatro objetivos. Uno de ellos es reducir la pérdida de la biodiversidad, es decir, la pérdida de todas las especies, de su diversidad genética y también de los ecosistemas donde las especies habitan. El otro es que a partir de la distribución de, bueno, que la distribución de los beneficios y la participación en estos, pues, sea de una forma justa y equitativa, y, bueno, también se plantearon 23 metas y una de las, digamos que de los impactos que ha tenido tanto el grupo de mujeres, las juventudes, por los indígenas, organizaciones de la sociedad civil dentro de este nuevo marco, es que tomar en cuenta y que también los gobiernos tuvieran la obligación y se comprometieran a que tuvieran una perspectiva de género y también una perspectiva en derechos humanos. También se buscó la equidad intergeneracional y ya dentro del plan de acción, pues, por parte de las juventudes, se logró que se incorporara el término de educación transformadora, que es prácticamente ver a la biodiversidad de forma transversal dentro de todos los programas educativos, pero que también no solo se viera de forma transversal, sino que también se cambiara la forma de enseñar. ¿Y cómo? Pues enseñando o creando mentes más críticas y con mayor iniciativa.